Quédate a ver el siguiente video porque te voy a mostrar cómo de este pequeño tallito podemos lograr que tu portulacaria se convierta en un pequeño bonsai. Hola amigas y amigos del Jardín de Mis Amores, bienvenidos nuevamente a un video más. Y como les comenté a un inicio del video, les voy a comentar qué es lo que yo he hecho para que mi portulacaria afra o mejor conocida como planta monedita de la abundancia, bueno pues vayamos logrando en que se convierta en un pequeño bonsai. Bueno fíjense bien, les voy a mostrar en la parte de aquí, tengo una portulacaria ya de muchísimos años y yo le he ido dando la forma de un corazón y qué es lo que yo he hecho. Bueno, he cortado los tallitos más largos, todos estos que salen los voy podando y que se convierten amigas y amigos en esquejes. ¡Gracias! 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 Listo. ¿Con qué intención es que yo hago este tipo de poda para que la rama principal que está en el centro vaya engrosando cada vez? Miren, les voy a mostrar de esta parte... Aquí ya tengo algunos arbolitos ya en proceso de bonsai Y bueno, quiero que hagan un acercamiento a este Para que nosotros estimulemos a que el tallo se vaya poniendo más grueso Vamos a cortar Todos los pequeños, las pequeñas tiritas Que van naciendo, las voy a ir cortando De manera, como les comento, estimular el tallo principal Para que vaya engrosando Este le hice una poda hace algunas semanas Este es el que necesita ya podarlo Y le vamos a ir dando la forma de una bolita No vamos a dejar que crezca demasiado Necesitamos tener paciencia e ir cortando poco a poco No es rápido, sinceramente no es rápido Yo estos arbolitos para lograr convertirlos en bonsai Aproximadamente tiene año y medio, casi dos años De haber sido una tirita así de delgadita Bueno, convertirlo en un pequeño árbol tipo bonsai Sinceramente se lleva su tiempo Pero bueno, pues es hermoso ir viendo como la naturaleza se va transformando Y todos estos, todos estos se convierten en pequeños esquejes Que podemos plantar nuevamente Para reproducir esta hermosa planta monedita Y te muestro en un momento Esta planta es muy noble No requiere de muchísimos cuidados Así es que en cuanto tú hagas el corte Directamente puedes pasar el tallito al sustrato Vas a retirar algunas hojas Para que quede una buena parte del tallo Y entierras directamente No hay ningún problema Si el sustrato está húmedo Como te comento, esta planta es muy noble Así es que puedes hacer el riego luego, luego Listos, ya quedaron los esquejes en su nuevo contenedor Y pues vamos a tener paciencia Para que este tallito se convierta en un pequeño arbolito tipo bonsai Y bueno, amigas y amigos Muchísimas gracias por haber estado en el jardín de mis amores Espero que este video sea de muchísima utilidad Y bueno, no se les olvide dejar un dedito arriba Los que son nuevos, bienvenidos Los que aún no se suscriben Bueno, pues los invito a que activen la campanita Para que YouTube les avise cuando hay un nuevo video Bienvenidos Y bueno, pues por hoy fue todo Como siempre, les mando un abrazo Apachurrado, que estén todas y todos muy bien Y bueno, pues por hoy